Buen año. Os voy a presentar mi trabajo en la Tierra, que espero que os guste. ¿Qué es? Esto es la Tierra. Es un planeta. Se formó hace 4.600 millones de años, a la vez que el Sol y los demás planetas en el Sistema Solano. ¿Dónde está? Está en el Sistema Solano. Es el tercer planeta más cercano al Sol. Por su tamaño, de los ocho planetas del Sistema Solano, es el sexto más grande. El Sistema Solano. Esto es el Sistema Solano. Está formado por el Sol, que es una estrella muy grande, y los otros planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Juntos, Saturno, Uranus y Neptuno. Aquí vemos que la Tierra es el tercer planeta, el Sol. Y que es el sexto, detrás, es el sexto más grande, detrás de Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno y Venus. ¿Cómo es? La Tierra es esférica, y quiere decir que es redonda. También se llama el planeta azul, otros astronautas cuando van allí la ven de ese color. El planeta azul. Esto es el planeta azul desde el espacio. Los movimientos de la Tierra. La Tierra tiene los movimientos. Rotación. La Tierra gira sobre sí mismo. Tarda 24 horas y se produce el día y la noche. Resolución. La Tierra gira alrededor del Sol. Tarda 365 días. Se producen en las estaciones. Movimiento de alternación. Origina las estaciones. Prima vez, la verano, otoño y invierno. Movimientos de rotación. Origina los días y las noches. Día y noche. Partes de la Tierra. Atmósfera. Es la capa que es una capa de gallos que rodea la Tierra. Es donde respiramos. Mares y oceos. Es la parte de la Tierra que está cubierta de agua. Jotinante salizas. Es la parte de la Tierra que está cubierta de rocas. Es donde vivimos. Mapa de la Tierra. El mapa de la Tierra está formado por América, África, Asia, Oceanía y África y la Antártida. Los océanos son océano Pacífico, océano Ártico, océano Ártico, océano Índico y océano Atlántico. Bosques. Tenemos algunos bosques como este. Pero a veces se quedan un paso listo. Tenemos más como este. Pero a veces pasan este. Atmósfera. Queremos tener una atmósfera como esta. Pero a veces nos falta esto. Tenemos que cuidar la Tierra. Todos podemos hacer cosas para cuidar la Tierra. Hasta los niños. Cuidar los bosques, los mares y los ríos, etc. No ha gastado mucho cuando nos luchamos ni nos lavamos. Reciclando la Tierra. Y biografía. Aquí tiene. Nombre de donde saqué mi trabajo. En mi primera carta. En mi libro de consulta. El País. El País. El País. El País. Maitea. Y por el texto de conocimiento del medio tercero. Y bájanos algo más. Fin. Y por el texto de conocimiento del medio tercero.